El alcalde de Llanes pide ayuda al Principado para afrontar una posible indemnización por el caso CAIPE, así se lo ha planteado. El alcalde al presidente del Principado en una reunión que han mantenido para abordar otros temas también de interés municipal, como el saneamiento o el plan de ordenación urbana. El alcalde de Llanes ha pedido ayuda al gobierno del Principado ante la hipotética posibilidad de que el ayuntamiento tenga que afrontar una indemnización millonaria por el caso CAIPE, unos daños y perjuicios que, en palabras del regidor, conllevarían la imposibilidad de realizar inversiones futuras en el municipio. Tenemos que esperar a que los acontecimientos sigan su curso, pero bueno, el tema está sobre la mesa y la repercusión para los habitantes del Consejo, sobre todo para sus inversiones, porque es evidente que si tienes que pagar una deuda de la que se puede presumir que puede ser esta, pues la inversión en el Consejo se vería reducida absolutamente. Ríester también ha solicitado ayuda económica para la redacción de un nuevo plan urbanístico y le ha expuesto la necesidad de ejecutar cuanto antes las obras de mejora de las tres principales captaciones de agua del Consejo. Y en ese sentido, bueno, me confirmó y tranquilizó al saber que para este año, en el 2016, ya hay una partida de 1.162.000 euros para la cometida de agua en el Arenal y la Pisa, en la que abastece a Llanes. Según el alcalde, el presidente del Principado se ha comprometido a reparar los daños estructurales de las escuelas rurales de La Borbolla y de Villanueva de Pría y a trabajar para solucionar el sanamiento de Buelna y Pendueles, los de la cal en el agua de algunas poblaciones rurales y a desbloquear la situación del monasterio de San Antolín de Bedón.